¡Suscríbete! Y también que Carly está enamorada de Vic, que es un tío atormentado y rico, que bueno, es lo peor. Toma, con leche. ¿No has dormido nada? Es que he descubierto que el café es la hostia para mantenerte despierta. O sea, te da como una energía y unas ganas de vivir. Dame. ¿Has tomado café? Natalia, tú no puedes tomar café, te pones histérica. ¿Histérica? ¿Yo? ¿Histérica? ¿Yo? ¿Yo? ¿Histérica? No, no, no. ¿Quieres que te cuente una de las 89 definiciones que me he aprendido sobre moda? Sí. Vale. La moda es la última piel de la civilización. Picasso. O sabes de moda o no sabes. Lo he dicho Ann Wintour. Y Ann Wintour, a ver... Escúchame, así no vas a hacer nada. ¿Por qué no vas, te coges y te ves un vídeo de yoga o algo? ¿De yoga? Yoga, 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 yoga. ¿Lo pillas? ¿Por qué no te vas a dormir? Estás muy cansada. Vete a la cama. Venga, vete a la cama. Mi móvil. No, vete. Mi móvil. Charo. Es Charo. Es Charo. Es Charo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Lo cojo. Charo. 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 ¿Qué tal? Sí. Estoy con un nuevo post. Sí. Mira, la moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto natural de desnudarse. Lo dijo Oscar Wilde. Ah, no, no, no. No tiene nada que ver. No. ¿Nerviosa? Yo no para nada. Estoy súper bien, súper relajada, tranquila, cero problemas, mega bien, nunca ha estado mejor. Eh, sí. El nuevo post. El nuevo post. El nuevo post. Yo creo que lo que soy. Sí, sí. Eh, sí. Es que me quedo en blanco. No sé por qué. El, eh. Yo. Yo. ¡Yoga! El yoga. Yoga. Es yoga. Sí, bueno, porque... A ver, es que el yoga y la moda están muy relacionados, ¿no? O sea, Cameron y Almudena Fernández abrieron una escuela de yoga juntos. ¿Han roto? Ah, bueno, con el yoga lo van a superar muchísimo mejor. Verónica Blume. ¿A mi casa? A ver. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? Otras cosas. ¡Cala! Y exhala suavemente. El yoga te va a ayudar a relajarte, a tomar conciencia del cuerpo, a relacionarte contigo misma y con tu entorno. ¿Puedo tomar notas de esto que me dices? ¿Puedes? Ven. Y con el tiempo vas a ver que el yoga se reflejará en toda tu estima, te ayudará a aceptar tus inseguridades... como inseguridades. O sea, yo sí, pero tú, tú no tienes, vamos, no sé, tú no tienes inseguridades, ¿no? Que yo no tengo inseguridades, por supuesto, todo el mundo tiene, las modelos tenemos un montón de inseguridades. ¿Pero por qué? ¿Tú no te has dado cuenta de lo mío? No. Sí, sí. Ah, pues, yo eso lo tengo mejor. Me alegro. Eh, pero que no se te nota, eh. O sea, no se te nota nada, nada, o sea, porque me lo has dicho, que si no, o sea... No, debe ser por el yoga, debe ser por el yoga, seguro. Eh, sí, de yoga. Ay, eres tan guay. Y guapísima. Té. Es, es, té verde. Lo he hecho yo. Es de, es de buena marca. Del prika. Borja, Verónica, Verónica, Borja. Hoy he aprendido algo importante. Tanto para la vida como para la moda. Cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Aprender a lidiar con ellos es lo que nos hace diferentes. Nota mental. El café, mejor tomarlo descafeinado. Oye, ¿tú crees que está bien? Calla. Que... Ni vaya mucho rato así. Que igual le ha dado un ictus o algo. Oye, eres un mal rollero. No, hombre, que llevas dos horas. Oye, pedimos una pizza. Calla. Es que... Calla. Déjala, porque aparte... Pero, ¿por qué tiene que estar en nuestro salón? Que son las once. Porque imagínate que la despiertas y no puede volver a sí misma. ¡Chicos, queréis callaros! En Éplica hay cosas muy buenas, ¿verdad? Es un buen sitio. No, lo compré allí en la sección Gourmet. Es que hay... Hay una sección que es la Gourmet. Que está al lado de los lácteos. Que también son muy buenos. Aquí compramos mucho lácteos. Mucho yogur. El queso. El queso... El queso está bueno. El del Mercadona. Aunque vamos al Pica nosotros. Pero el del Mercadona también está igual de bueno. Y nada, pues allí se puede comprar de todo. Habas. Fruta. Muy buena fruta. Muy buena fruta. No es de esa que viene seca. Es buena. Y bueno, a mí me gustan los frutos secos. Todo lo que es fruto y fruta. Todo eso me gusta. Porque es como más sano. Es tipo yoga. Que es lo que te gusta a ti. Porque a mí el yoga me gusta ese rollo. Ese de colchoneta. Andar descalzo. Esas... Cerrar los ojos. Todo eso. Todo eso que tiene que ver con eso. Me encanta. Ahora, hay otras cosas que... ¿Estás cómoda? ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres una ensalada? Pues comes ensalada, ¿no? Si haces yoga. ¿No? Con el té. No tengo lechuga en realidad. Pero... ¿Quieres que bajes a comprar lechuga?